El pasado martes una invitada, una de las muchas invitadas que pasan por esta mesa de los intocables de Distrito Televisión vertió una serie de afirmaciones absolutamente inaceptables que afectan a la honorabilidad personal de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez González que merece el mismo respeto, es decir, el máximo que cualquier ciudadano refiriéndose a ella con apelativos que por otra parte son moneda corriente en todas las redes sociales desde hace mucho tiempo, seguramente desgraciadamente para ella y que en cualquier caso lo único que denotan es la mala educación de quien las profiere y después entrando en unos terrenos bastante más pantanosos. A partir del viernes, si no recuerdo mal, viernes por la tarde, viernes por la noche alguna agencia de las que se dedican a esto extractó algún corte de esa intervención de esta tertuliana de Pilar Baselga, lo subió a la red, inmediatamente se produjo el efecto viral que todo el mundo conoce, todo el mundo empezó, mucha gente en la red empezó a hacerse eco de ese corte en el que Pilar Baselga se refería de una forma despectiva e insultante a la esposa del presidente del gobierno y en la que deslizaba, no acusaba, pero deslizaba insinuaciones acerca de presuntas relaciones con organizaciones determinadas, con organizaciones delictivas de la esposa del presidente del gobierno. Bueno, vamos a ir por partes. En primer término os voy a leer un comunicado de esta cadena, después vamos a emitir un vídeo de Pilar Baselga, un vídeo que ha sido grabado con anterioridad a la emisión de estos intocables de este lunes 28 de noviembre y después también os haré una serie de consideraciones personales que tienen que ver conmigo, como Eurico Campano. Vamos a leer en primer término el comunicado de esta cadena, de la dirección de esta cadena, Distrito Televisión, ante las declaraciones de la invitada Pilar Baselga que afectaban a doña Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, en los intocables del pasado 22 de noviembre. Distrito Televisión no comparte los comentarios emitidos por Pilar Baselga sobre Begoña Gómez. En este programa, en los intocables, nuestra cadena siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto e integrador de opiniones de diferentes ideologías, culturas, razas y clases sociales y desaprueba las opiniones emitidas en dicho programa que puedan manchar o afectar a la imagen de la cadena. Distrito Televisión manifiesta su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y en particular con el colectivo transexual que han de ser respetados en cualquier circunstancia y de acuerdo con los instrumentos internacionales de vigencia universal. Distrito Televisión reitera en particular su firme condena y repulsa ante cualquier tipo de violencia contra el colectivo transexual defendiendo la libertad de expresión dentro de los límites que marca la ley, el ordenamiento jurídico y la moralidad. Por último, queremos invitar a todos los profesionales del mundo de la comunicación, la dirección de esta cadena de Distrito Televisión, a realizar una profunda reflexión sobre las prioridades informativas teniendo en cuenta la preocupante situación social y económica que vive España. Además, la cadena ha solicitado a la autora de estas declaraciones que las matice o rectifique, a lo cual Pilar Baselga ha accedido y ahora la vais a escuchar en el arranque de este programa, en un vídeo, como os digo, que ha sido grabado con anterioridad a la emisión de este programa. Dentro vídeo de Pilar Baselga. Buenas noches, Eurico. Buenas noches. Bueno, primeramente quiero pedir disculpas a Begoña Gómez, a Distrito TV y a sus telespectadores por una declaración que hice hace unos días. Ha sido un error por mi parte interpretar las informaciones que se están difundiendo por diversas redes sociales de medios españoles. Por lo tanto, reitero mis disculpas a todas las personas que pudieran haberse sentido ofendidas por mis declaraciones. Dije unas palabras que han sido mal interpretadas en relación a una supuesta transexualidad. Nunca he estado en mi intención ofender a nadie, puesto que la transexualidad está presente en mi círculo familiar desde hace casi 20 años. En mi familia, desde el minuto en que fuimos informados de esta situación, esta persona fue plenamente aceptada por todos los miembros de la familia y hasta hoy. De ahí mi sorpresa cuando constato que decir que alguien podría ser transexual se considera una injuria, una difamación, una calumnia. Es decir, que me cuesta entender que se considere vergonzante y ominoso ser transexual. Esta reacción, en mi opinión, es retrógrada, totalitaria y lamentable, además de vulnerar el principio de igualdad. Y es precisamente esta actitud la descripción de la transfobia. Considerar la transexualidad como algo negativo, despreciable, cuando no ominoso, vergonzante y que se debe ocultar. Por eso, desde aquí, mando mi saludo cordial a todas las personas que por su transexualidad han tenido que vivir ocultándolo, han sufrido muchísimo por este rechazo visceral e insolidario con la diferencia, tal y como ha ocurrido conmigo.